¡Qué barbaridad! ¡Qué estado de nervios está la gente encendida! ¡José, como el sálvame, como el sálvame! ¡No saques a la estrella hasta medio sol! ¿De verdad que le pondremos cara, de verdad? ¡Jo, pobre mujer! He leído que le había cambiado la vida. ¿Cómo está? Y... Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy, efectivamente, vamos a ponerle cara. Yo el primero, bueno, yo he visto la foto del WhatsApp. Obviamente, bueno, miento, porque ya esta tarde hemos hecho una prueba para ver si... Ahora os cuento la prueba. Me he reído mucho. Bueno, me he reído, me lo pasa bien. Y ya le he puesto cara también. O sea, bien, bien. Ahora va a encantar. Es una mujer que... Yo tengo ganas, tengo curiosidad de saber muchas cosas. Por ejemplo, no sé cómo descubrió todo. Lo primero que tengo ganas es de saber cómo descubrió todo. ¿Cómo le cayó la primera vez? ¿Por qué me doy el teléfono la segunda? ¿Por qué me aguanto tanto carrete? ¿Por qué incluso un par de impertinencias la pobrecilla salió adelante? No sé, tengo cara de preguntarle cosas y de conocerle y de... Y de si... Me dice que en el WhatsApp me tiene como Rafaelito ella en el teléfono. ¡Ay, qué alegría! Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Ay, madre mía. Con lo bien que ha salido la prueba y ahora suena fatal esto. Joder, me encaché en la mar. ¡Ah! ¿Eh? No. No, que suena mal, suena mal, pero no es culpa tuya. Vamos, es la señal que tú tengas. Que no sé de dónde... No sé. Está muy... Poca señal, vamos. No sé. ¿Qué pasa? Que no tienes ahí router ni nada, ni se ha calentado. Te he dicho que lo dejes calentar. Que a lo mejor funcionaría mejor, pero no se ha calentado, ¿o qué? ¿Eh? No. Espera. Espera. Malamente. Espere, ¿qué? ¿Qué problema tienes ahora? Joder, si hemos hecho una prueba. Se veía muy mal al principio, de que no tiene señal, pero luego no sé qué ha hecho. Es verdad que le he hecho traer de la casa de la vecina la cámara, porque la tenía al principio, la casa de la vecina, y dice, ¿cómo que de la casa de la vecina? Tengo que ir a la casa de la vecina. Le digo, sí, tiene la cámara de la vecina. Es que estaba la cámara a 32 metros suyos. Entonces, luego ya hemos conseguido que la cámara la ponga cerca. Luego salía tirando un córner en una esquina. Ya he conseguido que la cámara como que la apunte a esa bella cara que tiene. Y entonces, ahora que todo más o menos se ve, no con la perfección, pero ahora es el sonido el que falla, que antes no ha fallado. ¿Me oyes o no me oyes? No, no te oigo bien. O sea, yo sí que te oigo bien. Tú no me oyes. Te oigo mal. Te oigo así como un pato. No sé cómo... ¿Tú has escuchado a un pato hablar? Sí, todos los días. No, fuera... Un pato. No, no, tú no, no. Todos los días no se puede escuchar a un pato hablar porque tú no eres una mujer de ciudad. Pero los que viven en el campo sí pueden ver a un pato todos los días. De hecho, de hecho, yo cuando estoy en mi pueblo hablo con... Yo tengo un pato cojonudo que habla. No, en serio, ¿eh? No, no. No es rafalito. No va de coña. Si un día tienes capricho, yo te puedo grabar un TikTok porque no tengo, ¿no? Pero un vídeo del teléfono y le digo que te... A ver si conectas bien. Qué pena. Es la señal, es la señal, es la señal. Pues que ahora... ¿Cuántos vecinos sois en el bloque? Arancha. A ver. ¿Me oyes? Ahora peor. Ahora no sé qué has hecho. Efectivamente, has cambiado con los cascos, pero el micrófono debe estar cerrado. A ver, ¿ahora? ¿Y ahora? Ahora bien. No lo toques. Pues déjalo ahí. Bueno, se oye malamente, pero se oye. Bueno. Que digo, ¿cuántos vecinos sois en el bloque? Ninguno. Ah, no es un bloque de edificio, de viviendas. Ajá. Claro, es que yo decía que a lo mejor sois 15 o 20 en la hora del telediario, del porno, del fútbol y digo, y estaban todos revolucionados y claro, todo el mundo chupando la teta de internet y hacía que se viera mal, ¿no? Pero no, si dices que no, que estáis... Tienes que llamar allí y que te pongan una cosa más, una fibra, que hay 200 ofertas ahora mismo de todas las compañías, ¿no? No llega, no llega. Que no llegas, ¿qué? ¿Me escuchas bien? Que sí, te escucho. Con poca calidad, pero te escucho. De verdad. Vale. Ojo, qué pena. Pero es un problema, ya lo había avisado ella, que no es un problema de cobertura, de no tener señal. Bueno, es lo mismo, no voy a decirte lo que tienes que hacer. Cuéntame. Antes la prueba ha salido bien, ¿no? ¿Eh? Que la prueba ha salido bien, ¿no? La prueba sí, y el sonido perfecto. Había veces que tenías ahí como ahora una imagen como menos definida, pero el sonido era perfecto y ahora yo no sé qué ha pasado, joder, qué faena. Eh, que digo, escucha, mira, fíjate, tenía preparado un montón de cosas yo aquí para ti, pero suena muy mal esto, mira, mira, mira qué bonito eso. ¿Te ves ahí o no? Es en la Baja de Aragón. En la Baja de Aragón, ¿y qué haces tú en la Baja de Aragón? ¿Por qué no te veo yo ahí? ¿Por qué no estás? ¿Cómo que no estoy? No, 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 no sé qué pasa ahí, espérate un momento, porque, eh, a ver, joder, ahora no te veo, no sé por qué, no sé qué he hecho, no sé, bueno, a ver, espera un momento, no me, que esto lo bueno es que aquí uno aprende, ¿por qué no te veo? A ver, eh, imagen, can, ya, si no, si yo también me veo a mí, pero a ti no te veo, tenías que estar debajo de mí, en el sentido figurado de la pantalla, ¿me entiendes? A ver, eso se arregla fácil, espera un momento, que ya verás cómo te lo voy a arreglar, para que vea la gente cómo se trabaja en vivo y en directo, entonces, si yo copio, aquí a mi amiga, así digo copiar, eh, y me voy aquí, 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 digo pegar, ahí te tengo, entonces ahora te voy a hacer más, te estoy viendo cada momento mejor, yo creo que está pasando como antes, que se está calentando, a ver, a ver, ahí, a ver un momento, no, no, la gente te acostumbrase a mí, me ha dicho Ángel Martín que esto se hace, así que no se mosquen la gente, que yo estoy improvisando sobre la marcha, eh, un momentito, un momentito, estoy improvisando sobre la marcha, ahora estoy aquí, ahora voy a dar al, opa, mira, ya me ves, ¿a que sí? Me veo, tú, ve yo arriba, tú debajo y la foto esa, que tenía unas fotos que me ha mandado para comentarlas y luego tengo unos vídeos también, alguna cosilla, me están machacando, maldita la hora, maldita la hora, que no, tampoco maldita, pero, que puse los vídeos de Dipusa, ¿no sabes lo que es Dipusa? ¿eso lo sabes? ¿no lo sabes, no? No. Dipusa es una, Dipusa es una, no, no tienes por qué saberlo, es una ruta que hice, una ruta he hecho varias, pero una ruta que hice yo con, con cinco amigos y cruzamos Estados Unidos en moto desde San Francisco hasta Nueva York, eh, y entonces, sí, y entonces hay fotos, vídeos y hay, y entonces he puesto alguna cosa de vez en cuando y la gente, ja, ponlas otra vez, ponlas otra vez, y luego tengo una cosa de gente que canta canciones muy famosas, también, te lo tenía todo alternado, si el único problema, ahora te veo bien, el único problema es que no te veo el, que no, no veía el, mira, ahora te veo más grande, pero, pero te escucho fatal, pero bueno, vamos allá. Arancha, la primera vez que Rafaelito te llama y tienes unas tragaderas de veintitantos minutos ante un tío, como yo he contado, que me equivoco, me equivoco, porque yo iba a llamar a un, al sobrino de un amigo mío, porque había estado en un show conmigo en Oviedo y me habían llegado fotos de que se había cocido y a las cuatro de la mañana estaba dando saltos en una discoteca, y su tío me dice, llámale y que te cuente qué pasó después del show, y me pasa el teléfono, entonces el tío se equivoca y creo que era un cinco por un seis o algo así, yo llamo al teléfono del sobrino y sales tú, entonces yo cuando pregunto por Juan, entonces claro, tú me vas dando carrete, carrete, y si tú me das, yo voy tirando del carrete, ¿recuerdas esa llamada, la primera? Uy, claro, perfectamente. ¿Tú qué estabas, en un despacho? Estabas en un despacho. Estaba en la oficina, estaba trabajando, porque entro a las seis, y me suena el teléfono, digo, uy, qué raro, pero es que me suelen llamar teléfonos que no conozco, pues por tema del trabajo. Sí. Normalmente no, pero me suelen llamar, y me suena un teléfono, y me sale un señor preguntando por un tal Juan, y yo digo, pues bueno, y la verdad que le vi al hombre, o sea, le oí un poco voz de perdido. ¿Un poco? Y dije... ¿Un poco? ¿Voz de perdido? ¿Voz de, borde? ¿Voz de, borde no, no? ¿Voz de? No, 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 voz de, voz de perdido. Ah, voz, voz de, vale, vale, voz de perdido, sí. Sí, porque lo estaba, lo estaba. Rafaelito estaba preocupado, porque él cree que como Juan es como es, dice, estaba ahí, pero estaría, no sé, o meando, tomando algo, y le dijo, señora, sujéteme el teléfono. Entonces, como ya no era la primera vez, yo te dije, yo me espero a que vuelva. Y yo te decía cosas que tú las ibas encajando. No, porque yo al principio creí que eras un poco cortito. Entonces, a mí me dio un poco de pena, me dio un poco de pena, porque digo, este pobre hombre, digo, no sabe ni por dónde va. Luego ya fue variando, porque dije, ya de la pena pasó al, se está riendo de mí, me está gastando una broma, me resulta súper gracioso. Entonces, pues yo dejé la conversación fluida. Pero dejaste, había cosas que decía la gente, el primer día la gente estaba despolla, como no debe ser menos, pero había una cosa unánime, es, ¿en qué trabajará que tiene 20 minutos para darle carretas a este tío y aguantarle? A ver, yo estaba... Es funcionaria, es funcionaria seguro. ¿Qué va? Si trabajo más que, 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 vamos, ¿qué va? ¿Qué va? No, lo que ocurre que me pilló en la oficina, yo estaba con el manos libres, estaba con el pinganillo y mientras, yo estaba haciendo mi faena. Yo estaba hablando, pero yo mientras estaba trabajando. Por cierto, ¿cuántas llamadas fueron? No me acuerdo, ¿tú lo sabes o no? ¿Cinco, cuatro, seis? A ver, yo también me quedé con la copla, dije, este tío no está bien de la cabeza. Pero, ¿cuántas llamadas te hice en total, en total, digo? En total, no, ya he perdido la cuenta. Bueno, yo creo que seis, te lo digo, mucha gente, estoy viendo el chat a la vez, y mucha gente habla de si están, están todas, están editadas, además ha habido varios montajes, yo tengo uno que me ha hecho mi amigo José Alicante. ¿Te falta uno? Sí. ¿Qué hay? Falta uno. ¿Falta una? Falta uno. ¿Cuál? La segunda que me haces. ¿Te falta a ti? Sí, a mí, a mí sí. Ah, vale, te lo digo. Es que, yo sé que hay varios montajes por Telegram corriendo, uno de ellos me lo ha hecho mi amigo José, y que están todas, todas, y que añadirán incluso la de hoy, ¿no? Porque es una historia completa, dura más que una película, no nuestro, ¿eh? Madre mía. Estoy seguro que en tiempos tuviste novios con los que duraste menos que con Rafaelito, ¿eh? Pues seguramente. Hombre, con Rafaelito ya es una relación en toda regla. ¿Es verdad que me tienes en tu teléfono como Rafaelito? ¿Te lo prometo? Hombre, claro, yo dije, digo, al calamar este lo voy a guardar yo, digo, porque cada vez que me llame, digo, voy a saber yo quién es, digo, porque sabía que me estaban tomando el pelo desde el minuto, bueno, desde el minuto uno, no. No, 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 eso es mentira, no, no porque la primera llamada da la casualidad que aparece Juan, que es el que yo conozco, o al que yo llamo, y hay un Juan que tú conoces y dices, a ver si es este cabrón que me está vacilando, y a su vez hay un tal Ismael. La primera llamada, la primera, no, la primera llamada yo daba por el hecho que se había equivocado, un señor que se había equivocado, y yo dije, yo dije, pues mira que se ha hablado ese hombre, digo, se ha equivocado, digo, pero mira, por la mañana me ha alegrado a mí la primera hora de trabajo. Bueno, y el segundo día yo, bueno, ya nos vas conociendo, ya formas parte de la familia, cuando ocurre una cosa de estas, una como estas tuyas, ocurre una vez cada cinco años, pero ocurren parecidas una vez cada mes, o cada dos, o cada tres, y estos cabrones utilizan todas las redes sociales, todo lo que hay, el Twitter, el chat, el WhatsApp, otra, 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 dale, dale, entonces claro, me presionan que yo no quería, y por la mañana, al día siguiente, a las seis y pico de la mañana, vuelvo a llamar. Un segundo día, que Rafaelito irrumpe en tu vida, ¿qué es lo que piensas? Uy, pues nada, digo, pues el hombre este, digo, que ayer le cae bien y hoy me vuelve a llamar. O sea, pero no sospechas que, porque hablamos de la radio, el segundo o tercer día hablamos de la radio, de que tú colaborabas o estuviste haciendo algo en Onda Cero. Pues porque yo dije, este hombre, digo, a ver, le va la historia en el sentido de que me está vacilando, digo, y se está reiendo, él solo o con alguien, no lo sé, pero digo, pues bien, vamos a reírnos todos, ya está. Ya, o sea, tú ya el segundo día, ¿crees recordar que ya sabes que ahí había algo detrás? Y yo el segundo día, yo sabía que era una broma. ¿De quién? No lo sabía, de quién no lo sabía, pero el segundo día yo ya sabía que era una broma. Pero, coño, las bromas no duran 20 minutos para llamar al día siguiente otros 20. Ay, pero a mí me hacía mucha gracia porque me decían muchas tonterías y a mí, pues, me refía. Y claro, me están diciendo que si es él, que si su marido, que si no sé qué, pues a mí me... Yo por detrás me estaba partiendo de risa. Dime una cosa, ese Rafaelito que tú escuchabas por el teléfono, con ese argumento y esa táctica, yo podría ligar, digo, porque no lo utiliza nunca, para la radio sí, pero a lo mejor podría estar todas las tardes llamando un rato a volear a ver si pillo algo. Pues no, no creo. A ligar no. Ligar no, ligar no. Conquistar corazones a lo mejor, ligar no. Bueno, otra cosa. Hay un momento en el que la tercera o la cuarta llamada aparece Avellán y aparece la radio, joder, pues que la... Claro, tú hablas de Zamora y yo conozco Zamora y conozco el bar famoso de Zamora, con lo cual ahí ya te empiezas a orientar y dices, este cabrón sabe de todo. Me hablas de Valencia, te hablo de Garitos de Valencia, del distrito, de Arena, de los locales. Te hablo de la iguana que tú dices, eso está cerrado, ¿de acuerdo? Pero tú, con lo cual decías, pero joder, este tío como que lo tiene tu invitado. No, yo ahí estaba convencida, lo de la iguana fue antes. Yo estaba convencida que eras amiga de Juanjo y de Ismael porque conocías todos los Garitos de Valencia y yo decía, bueno, porque Ismael existe y Juanjo también. Y yo decía, bueno, estos cabrones me están haciendo una embolada entre los dos, pero por eso yo estaba convencida que me estaban gastando una broma entre ellos y los de esa empresa, que esa empresa es un cliente nuestro. Te voy a hacer un regalo, no lo he contado jamás en la radio, nunca. Yo creo que cuando tú me has dicho que está cerrado, ya voy a poder contar una cosa que me pasó a la iguana una noche en la que, tras acabar el programa de deportes del Tira China, nos fuimos ahí, no sé, estaba Alcorta, estaba Manolo Sanchís, estaba 4 o 5 jugadores de fútbol, la gente de la relación, Miguel, Esma Tallana, no sé qué, y estaba Kiko, Kiko Narváez. Y yo tenía entonces muy buena relación con la directiva de Valencia, con directiva de Valencia. Me llamaba muy bien con Jaime Ortiz, que fue presidente, me llamaba muy bien con Pedro Cortés, que fue presidente. Y quedábamos todos a tomar una copa, que ese local era del presidente de Valencia, Jaime Ortiz, era el dueño de ese local. Sí, sí, cuenta un detalle. Yo fui a través de él también, porque tenían empresas filiales y demás. Cuenta el detalle, que está muy bien, que en esa discoteca, cuando ibas al baño, las paredes eran de cristal. Sí, 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 es verdad, es verdad. Entonces, tú estabas en el baño haciendo tus necesidades y todo el mundo te veía, o sea, te veía no, tú veías a todo el mundo y creías que te veían y con una copa de malla te imaginabas lo que quisieras. Yo no recuerdo mucho del local, porque yo no, yo estaba hablando, no me fijo en la... ¿Habas de la del baño? ¿Eh? ¿No recuerdas lo del baño? No, no recuerdo, ni recuerdo si había un tío así, eso, no, no. Bueno, yo voy a contarte una anécdota que me pasó a mí y que para que yo me quede perplejo, como me quedé bloqueado, fíjate cómo tuvo que ser. Estamos en un... ¿Cómo se llama? Es un... ¿De eso que hace esquina? Una esquinera, coño, un sofá esquinera, ¿no? Un sofá grande. Y yo estaba con Jaume Ortiz, con Jaume Ortiz, Jaume Ortiz estaba conmigo hablando, éramos un grupo de cinco, seis y detrás hay unas peceras gigantes donde hay peces de todos los colores y de todos los tamaños y hay un delfín pequeñito y... Pero hay muchos, muchos bichos, una tortuga gigante. Yo qué sé, pero grande. No es una pecera de casa, no es... Es como el que le océan el gráfico ese, pero un poco más pequeño. Y entonces yo, entre que iba con dos copas, estaba contento, el Jaume Ortiz estaba gracioso, no sé qué, y de repente yo miro a la pecera y veo algo que no cuadra en la pecera. O sea, veo un delfín, una tortuga, una raya, una manta, un no sé, un mero, no sé qué decirte que había, pero había bichos y una cosa no pegaba. Y era Kiko Narváez en bañador, una gafas dentro con una gafas de buzo. Y hijo de puta, hijo de puta, y de repente digo, no puede ser. Ahí estaba Kiko, metido dentro, pero que nunca me dijo por dónde se había colado. Una broma que le gastarían o que le metieron a alguno, yo qué sé. Bueno, escucha, ¿cuándo descubres? Porque hay un tuit hace una semana en el que tú me dicen, está por aquí roneando, está por aquí como arancha, no sé qué. Tú y ahí, ¿cómo, cómo? ¿Quién te dice algo? ¿Cómo dices esto? ¿Cómo yo? Tú. A ver. Tú. Tú me lo dices. No, pero coño, pero no te digo, no aclaramos todo hasta... Cuando lo aclaramos todo fue, después de un tuit que tú entraste y me dijeron que yo dije, no puede ser porque hubiera dicho algo. Y escribías, te voy a denunciar o no sé qué, y por la mañana te llamo y ahí ya se aclara todo. Pero yo no sé cómo se aclaró antes. O cómo se aclaró, o cómo tú ya dijiste... El Mercadona. Porque, ¿el Mercadona? Ah, coño, es que ese es el día del twist que te llamo desde el twist, que tú estás comprando en el Mercadona por la tarde. Ahí se aclaró todo. Y ahí te lo crees. O sea, ahí sí me crees. En los congelados. En los congelados. ¿Qué estabas comprando? ¿Helaos? ¿Te gustan los helados o no? Sí. Y pulpo. Ah, y pulpo, es verdad, si me lo dijiste. Me lo dijiste. Compré el pulpo. Sí. Y entonces... ¿Compré el pulpo? Vale, tú estás comprando un pulpo, y de repente todo cuadra, todo encaja. Hombre, ya había mirado el día anterior en Google que había una aplicación de José Antonio Avellán, etc. Ya te había puesto cara. Entonces, cuando me llamas en Mercadona y lo del twist, me bajo el twist y veo que sí que hay un chat y que hay gente escribiendo. Hombre, ahí en el Mercadona. Pero ya tenías que tener un mosqueo importante para en la cola de pagar del Mercadona estar descargándote una aplicación en el móvil. Ya me contarás, después de seis días de llamadas, pues tú imagínate. Aparte, yo ya me olía algo, pero yo decía, no puedes ayudar. Vale. Entras en el Twitch, donde estamos ahora, y ahí te das cuenta ya 100% de la jugada, ¿no? Ahí me doy cuenta de que... ¿De qué es más gordo de lo que tú pensabas? No, de que tienes la voz de Rafaelito. Y yo, que Rafaelito ya lo tenía como de la familia, que mis hijos ya hablan de Rafaelito, pues ahí, ahí he dicho, Arantxa, que le has cagado. Pero que le has cagado, no, pero si es que encima la gente, lo que alucina y lo que realmente te ha puesto ahí, decir, joder, el aguante que tiene, vale, dice, ¿cómo aguanta? Pero ¿cómo aguanta? Porque es que oportunidades para mandar mala mierda u 8 o 10. A ver, porque a lo mejor es porque... Yo la del felpudo para que... Con la del felpudo. Para que me quedara yo bloqueado, porque claro, yo cuando estoy hablando contigo, yo tengo una tela aquí muy grande, muy... Tengo dos, pero una es gigante. Y ahí tengo el WhatsApp por la mañana. Cuando yo pronuncio, cuando yo digo si tienes felpudo, no he terminado de decir udo y hay 36 WhatsApp diciendo qué cabrón, qué cabrón, y yo diciendo... Y yo a la vez estoy hablando contigo y diciendo ay, claro, me doy cuenta de lo que estos cabrones han interpretado. Yo no quería decir lo que ellos pensaban. Yo he hablado de un felpudo que hay en las puertas de las casas que pone bienvenido, como estábamos con la teoría de bienvenida. Entonces, y ahí es cuando digo yo no sé el peor momento de todo. Ha habido dos momentos míos charlando contigo sin que tú supieras nada. Fíjate qué ingenua soy que no me lo tomé a mal. Yo dije, pues el hombre te está hablando del felpudo. Vale, pues entonces somos dos personas buenas, no como estos. Somos personas buenas. Yo sí. Y luego hay otro momento en que yo lo paso mal. Vamos a ver. Vamos a ver, entenderme. No lo paso mal porque no tengo por qué pasarlo mal, pero... ¿Y tú lo pasas mal? No, sí, sí, pero lo vas a entender, lo vas a entender, Arantxa. Lo paso mal porque hay una vez en todas nuestras conversaciones juntas, en todas, solo hay una vez en que yo pierdo el control. Porque no sé por dónde salir y porque tengo la cabeza bloqueada. Porque no sé por dónde vas tú y no sé entonces si voy a romper la magia o qué coño va a pasar. Y es, no me acuerdo de dónde venimos, de qué estamos hablando, no me acuerdo, pero sí sé de qué me preguntan o qué me dices tú. Estaba hablando de Onda Cero, de los 40 municipales de Valencia, de la época dora de Valencia, de los conciertos en el cauce, etcétera, 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 y de la Avellán, de este gilipollas que era un gilipollas, la Avellán, decía yo, y tú diciendo, y me dices, pues yo una vez me fui detrás de él. Y claro, yo digo ahí, ay, yo sé que si fuiste detrás no me encontraste, me hubiera acordado, pero, pero digo, a ver qué dice esta sin saber que yo soy Avellán. Y entonces digo, espérate, que fue salir por los cerros de Húmeda. ¿Qué era? No, lo que sí que dije que yo te había visto. No, que una vez, una vez me perseguiste o saliste detrás de mí por algo, no me acuerdo. No, 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 que yo te conocía. Ajá. Que yo te conocía y que, pues, porque era verdad que yo sí que te, y me dijiste, ¿qué le conoces? Digo, bueno, conocerlo, conocerlo, no. Lo vi en una ocasión, pues, en Zamora, cuando fueron a hacer la jungla, hace 20 años. Sí, 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 es verdad. Y bueno, no te he preguntado, o sea, tú naces en Zamora y cómo apareces en Valencia, eso no te lo he preguntado. Uf, pero es que eso es muy largo de contar. ¿Por? Pues porque salgo de Zamora, me voy a Madrid, seis años, a vivir a Leganés. ¿Sí? ¿A Madrid vives seis años? Sí. En Leganés. Sí. Trabajo en Carabanchel. ¿En qué parte de Carabanchel? Yo soy de Carabanchel, ¿tú dónde trabajabas? En la glorieta del hospital Gómez Tuya. Sí, en el hospital militar de Gómez Tuya, sí. Al lado del campo de Carabanchel, de toda la vida. Exacto. Allí trabajaba, luego también estuve trabajando en Parla. Ajá. O sea, lo más granado de Madrid estuviste, o sea, conocías lo que se llama, lo que es la Costa Marrón, ¿no? Fuenlabrada, Parla y Alcorcón. O sea, toda esa zona es la que tenías tú dominada, ¿no? Y luego ya, bueno, también estuve viviendo unos meses en Valladolid. Anda, coño. ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué? Pues a cuento de que mi hermano vive en Santoveña de Pisuerga. Lo conozco. A tu hermano no. A mi hermano no. Bueno, pero él sí te conoce a ti. A tu hermano no. Bueno, pues allí en Santoveña, entonces allí en Santoveña también estuve una temporada viviendo. En Santoveña, en Santoveña hay un polígono, que hay una cafetería, un cafetería, restaurante, digo, por si un día fueras, o díselo a tu hermano, que vaya de mi parte, que le inviten algo, se llama Fijos, F-I-J-O-S, Fijos. Con tres camareras simpáticas de romperla, pero simpática, y de esos típicos de raciones buenas, pinchos buenos, ahí, bar antiguo, digo antiguo, el concepto antiguo como me gustan a mí, díselo a tu hermano un día. Dicho esto, de Valladolid, luego ya vas a Valencia, ¿o qué? Sí, luego me ven unas fallas, y... ¿Y te quedaste? Y pues nada, y me quedé en las fallas. ¡Oh, te enamoraste! Hombre, la mascleta, ¿no? Y así tira. Vamos que tira. Bueno, tiran dos mascletas más que dos carretas, ya te lo digo yo. Pues, sinceramente, pues a ver, estaba con un chico de aquí, de Valencia, y me quedé aquí, pero luego, que fue lo de la llamada telefónica, o sea, la relación esa telefónica, era de Valencia el chico. ¿Recuerdas que te lo conté? Por encima, no, palabras, no me acuerdo mucho. Bueno, pues, da igual, se quedó ahí. Eres como, eres como el Chimo, eres como el Chimo y el Guindi, y ahora es de la casa, o sea, cuando yo pregunto, desde la curiosidad, da igual, y sigues, o sea, no coño, no me dejes a medias, o sea, el Chimo tuvo una novia, la Antonia aquella, yo cada vez que le pregunto, no he logrado averiguar qué pasó. Bueno, pues el Chico se quedó aquí, pero yo estaba en Valencia, y a mí me gustaba tanto Valencia, y vivía aquí también, que yo dije, mi padre me dijo, pues te vuelves para Zamora, y yo le dije, pues, ¿para qué me voy a volver a Zamora, si aquí se vive muy bien? Tengo playa, tengo montaña, tengo fiesta, tengo paella, tengo buen clima, y aquí me quedas. Ah, pero ahí te quedas ya con el, ahí te quedas con tu marido, digo, o sea, que es con tu pareja, con... No, aquí me quedo sola. Ajá, bien. Luego mi marido viene después. Vale, pero es de Valencia, él. Sí, él, sí, él es valenciano, valenciano del Horta Norte. Bien, y escucha, y lo de la afición por las motos, ahora seguimos, porque tengo un par de curiosidades todavía de nuestra relación, pero la afición por las motos te viene de Zamora, te viene de Valladolid, de Leganés, de Parla, del Gómezulla, de Valencia, del Chester, el circuito... A ver, pues la afición por las motos me viene de, de, de nacimiento, de empapamiento, del bar de mi abuela, ese que dices tú, que era muy cutre. Sí. Pues de ahí. Y, a ver, creo que... Me he criado en Ambiente Motero, pues con amigos moteros, con la gente, bueno, la gente de Zamora conocerá a los Astres, a los hermanos Astres, mi hermano es motero, mi hermano forma parte de, de lo que es la directiva de Pingüinos de Valladolid. Anda, eso no me lo habías dicho, ¿vas a ir ahora a verle, ahora en enero o no? No te voy a contar todo el primer día. Hombre. Es verdad. Ahí has estado bien, ahí has estado bien. Vale, vale. ¿Y dónde montabas en moto? Antes de salir de Zamora, ¿dónde? ¿Dónde empieza tu afición? No, ya cuando vine a Valencia, porque yo cuando estaba en Zamora no tenía ni motos ni recursos para montar. entonces fue cuando ya vine a Valencia que que pues pude llevar a cabo mi sueño un poco. Ajá. Pero fue ya en Valencia. Me ha sorprendido mucho, me has mandado... Perdona. Perdona, es que no te he escuchado ahora lo que has dicho. No, que en Zamora hice a magos pero pues ni me podía sacar el carnet ni tenía dinero para comprarme una moto ni nada. entonces miraba, entonces miraba. Fíjate que yo llevo con motos desde que tengo uso de razón y mi familia y la de mi mujer todos son moteros los hermanos y mis hijos son moteros y todos menos la pequeña todos mis hijos son moteros mis hijas y mi hija motera pero lo que no he visto nunca y quizás si divides ahora mismo dónde he pasado más tiempo yo diría que un 70% en campo y un 30% en carretera y cuando me han mandado cuatro fotos los que me han mandado cuatro fotos digo para ir un poco ambientando he alucinado con alguna de ellas concretamente con esta digo no puede ser o sea es la primera mujer que veo haciendo cross pero y luego haciendo en duro en otra a ver yo cross no he hecho nunca bueno cross no se eche en circuito o fuera de circuito pero en campo esa moto es de enduro ¿él? la moto esa es de enduro no es de cross pues parece más de cross que enduro luego tienes una pampera mira ahora ponemos la otra hay una pampera que esa sí es una moto de vamos una moto cojonuda además para viejos ahora te la pongo espera voy a ponerla por aquí esta esta es una moto para viejos esta es que esa fue mi primera moto ¿ah sí? la primera claro porque esa era muy manejable y y muy divertida además y y era manejable para a mí es que me gusta más me gusta más el campo que la carretera me lo paso bastante yo tengo una una pues parecida a esa pero es azul que la cogía para viejos o para muy jóvenes o para chicas digo por el tema físico de que de que el campo es muy duro o sea el campo pues te caes diez veces al día o quince entonces yo tenía esa moto en perfecto estado de revista yo tenía mi KTM que he montado KTM siempre digo adulto ya o sea ya a los últimos veinte años entonces pero cuando venía algún cabrón que no venía siempre y me iba a dar la mañana digo yo dejaba la KTM y viva con esa y con esa ya podía llevarme yo llegaría tarde o sea cuando ya han comido aparezco yo pero pero llegaba siempre y llegaba entero es una moto cojonuda esa moto es fiable es fiable seguimos charlando ¿qué pasa en tu entorno en esos cuatro o cinco o seis días de relación que tú y yo tenemos sin que sepas que está ocurriendo ¿qué pasa con tu marido? ¿qué le cuentas por la noche? a tus padres no sé si hablas con él a tus hermanos a tus hijos a algún amigo a los compañeros del curro ¿cómo convives con una historia que no sabes explicar? porque eso es para decir no sabes lo que me está pasando tío me llamo un tío todas las mañanas muy raro a ver pues yo se lo conté ese mismo día almorzando que en Valencia hay un buen lo del almuerzo es sagrado en Valencia y los valencianos los que eso es sagrado entonces la hora del almuerzo sí que lo comenté digo me ha llamado un señor digo que se ha equivocado de número digo pero me ha parecido tan majo y tan salado digo es que no podía colgarle digo pero me estaba riendo hasta yo y nada y pues mis compañeros me decían Arantxa es que hablas hasta con las parolas ¿sabes? ¿verdad? entonces tampoco le salió mucho de ojo ya te vale tal y nada y al día siguiente digo ¿sabéis que me ha vuelto a llamar el señor este? y me decían ¿y tú le has cogido el teléfono? digo es que me sale mal digo me sale mal colgarle y nada y a Tony a mi marido no le había dicho nada porque bueno me pareció pero claro ya cuando la tercera vez le digo se lo conté le digo Tony me está llamando un tal Rafaelito digo que no sé si son los clientes tal y mi marido me dijo te sobra el tiempo es verdad parte de razón tenía también claro pues tú sabes la cantidad de llamadas que podían llegar a lo que ha llegado esta relación entre tú y yo pero claro es que la gente hay muchas veces que me dicen mire perdóneme es que no puedo atenderle que estoy haciendo no sé qué entonces de esas hay muchas pero es que contigo da gusto te prometo que no me sobra el tiempo lo que pasa que me resultaba tan gracioso y tan y tan y tan cercano ya llega un momento no te lo voy a negar pues que la la curiosidad me mataba como a los gatos o sea perdona perdona para que veas para que veas Twitch que gracias a nosotros lo estás descubriendo José Chu Enríquez dice Arancha saludos desde Cubillos en Zamora que te conozco a ti mucho y más a tu hermana fíjate lo que es esto cojonudo bueno total que te di mucha pena o no sí porque yo decía el pobre parece un poco retrasaete digo parece y me sabía mal las primeras llamadas me sabía mal colgarte pero ya luego pues luego ya la curiosidad era la que me picaba te mosqueaste en algún segundo o no o nunca te quedaste a mosquear conmigo pues sinceramente en la primera llamada cuando me dijiste no grita a ver si está Juan a ver si está en el baño ahí ahí sí que dije pero bueno este señor se piensa que yo soy tonta pero dije va digo pasa palabra pero ya luego en el resto no porque sabía que era o era una broma o que eras un tío muy cachondo no sé ya después ya no en el primer instante cuando me dijiste pregunta por Juan digo pero si estoy sola como voy a preguntar por Juan en ese instante sí que me medio mosqueé un poco escucha esas son no dejan de ser tácticas yo me dedico a llevar por teléfono hace 30 años y más o menos va fabricando estrategias formas entonces esa es una cosa que utilizo porque desquicia mucho a la gente pero ha habido gente como tú que no la desquicia todo lo contrario yo me acuerdo de una señora mayor mayor muy mayor no sé podría haber 70 y muchos y pues llamé como a ti y pregunté también o sea eso no eso no sé que lo voy a hacer cuando estoy marcando lo hago cuando me encuentro con una situación de alguien que es amable yo pregunto por alguien o me he equivocado o no está y digo por favor señora está Joaquín y dice pues no hijo aquí no hay nadie digo ya lo sé señora pero no se preocupe que sé que está llegando él me ha dicho te van a decir que no hay nadie pero yo ya estoy llegando espérame digo no le importa que me quede yo ahí esperando dice no hijo pues quédate aquí entonces puso el teléfono en la mesa y ahí me quedé yo y yo decía ahora es ella la que me vacila a mí claro y yo pegaba voces dice señora señora y aparecía ella así dime hijo no ha aparecido no dice póngame un poco de música o algo dice que yo no tengo música o sea que me ha pasado pero otras veces lo normal es que digan pero como aquí no hay nadie que la gente ojalá fueran dos como tú para mí sería un sueño claro no pero me doy cuenta que tengo paciencia pero es pero a base a base de los años pero tú sabías que tenías tú sabías que tenías tanta no no tanta no pero que ya no sé si tengo más paciencia o curiosidad sí está bien está bien interpretado claro dice dónde acabará esto o sea este cabrón tiene que dejar de llevar algún día ya no era mi paciente era mi curiosidad de tirar del hilo para decir aquí detrás hay alguien pero no sé quién y en algún momento al final del todo entre el jueves y el viernes pasado dices tierra trágame hombre pues en Mercadona da para hacer un spot voy a hablar con Fernando Roche y con Juan con Juan para decirle que le voy a contar la historia como que estamos ahora montando un club de swingers en Villarreal con Chimo y los tengo de accionistas a los hermanos Roche y entonces pues cuando tengamos un consejo de administración de estos una junta accionista voy a decirle déjame que os cuente una cosa de Mercadona y le voy a contar la historia vas a hacer un spot coño de Mercadona donde todo es posible llaman a Noelia y todo a caja ¿el qué? que llaman a Noelia que llaman a Noelia y todo a caja a la cajera pues hombre ahí yo digo ahí cuando me empiezas a decir que si tal y yo ¿en serio? y ahí sí que digo tierra trágame yo pero estás en el aire cuando te digo estás en el aire y tú me dices no en el aire está toda la vida yo diciendo y yo diciendo para mí a ver Aracha como te estoy oyendo todo el mundo ahí te entra ahí te entra un ataque de ansiedad terrible no médico ni físico pero un ataque de ansiedad emocional porque te recuerdo por si no lo sabes que en 12 horas con una noche por medio o sea en 12 horas pero con la noche en esas 12 entras y arrasas en arrasa digo porque vas a bucear en Twitch porque estábamos haciendo un Twitch entras en Twitch y te apuntas a Twitch te haces tu cuenta en Twitch a ver qué coño está pasando y consigues el número del Whatsapp de la radio que al día siguiente me escribes por primera vez diciendo te voy a denunciar no sé qué no sé cuánto pero me lo estoy pensando o sea el Whatsapp el Twitch y el Twitch en 12 horas con una noche por medio hombre tú imagínate imagínate el estrés yo que no tenía ni Twitch ni Twitter que a ver yo sé que hay Twitter pero nunca me ha interesado el Twitter tengo pues tengo Facebook tengo Instagram pero el Twitter pues como lo había dejado no me interesaba y enseguida por la noche me lo hago porque veo que que en la aplicación bueno pues hablaban de que en el en el Twitter y demás me bajo el Twitch me bajo el Twitter y ya empiezo yo diciendo no entiendo hasta qué niveles ha llegado esto lo que me extraña es que nadie me haya avisado y en qué momento empiezas a recopilar llamadas ya sabiendo lo que ha pasado diciendo a ver dónde la he cagado a ver si en alguna me he salido del tiesto no no el viernes el viernes que fui a Mercadona que el viernes de Mercadona me acosté a la una de la mañana te lo dije además que me había acostado alguna de la mañana bajándome la aplicación me bajé la aplicación escuché todos los programas más o menos la hora en la que me habías llamado y ahí ya me escuché el antes y el después y bueno pues eso dije ahí digo y te creías muy lista digo te lo han dado y me creía yo lista pero vamos que te lo pasaste bien al final supongo que el final del todo es una sonrisa ¿no? hombre a ver el final del todo es descubrir descubrir un nuevo mundo me refiero yo escuchaba la jungla cuando era juventilla que todo eso es verdad pero hombre a ver pues mira el no colgar el teléfono en un momento dado me ha demostrado que la gente está por encima de todo ¿por qué? porque he recibido un montón de llamadas por whatsapp por telegram por twitter no sé pues diciéndome joe Arantza que buena tía pareces que no sé dándome un apoyo que dices creo que sin comerlo ni beberlo porque tampoco he hecho nada excepcional pues me he sentido súper arropada y como entrando en una gran familia que jolín pues que te cambia la vida yo que tenía la vida muy ordenada muy ordenada eso te lo he leído eso te lo he leído en un twitter no sé qué me quedé digo coño tampoco hemos desordenado nada no ahí yo creo que no para tanto no te creas que un poco sí porque a ver yo tengo una hija de ocho años la ya y me decía este fin de semana mami es que estás todo el rato con el móvil cuando yo a ver pues cojo el móvil como cualquier persona pero claro solo hacían que llegarme mensajes de telegram de twitter y demás y hombre me sabía mal porque probablemente muchos no he contestado pero bueno he intentado ir contestando a todos y que me he sentido súper arropada y que vuelvo a decir es lo que te iba a decir todo lo que habrás leído no es bueno era más que bueno era la gente como muy cariñosa poniéndose en tu lugar diciendo pobrecilla la mujer lo que ha aguantado ¿no? sí todo el mundo como muy pues eso poniéndose en mi papel y diciendo joder qué paciencia tienes que no súper bien y eso eso demuestra que pues que la gente pues eso que hay buena gente que no todo el mundo vivimos en la vida esta que se vive hoy en día que se vive que parece que la gente no importa ¿sabes? que que pienso que siempre hay una persona detrás que pasas las fiestas ahora en Valencia te vas para Zamora o a Valladolid o no sí que tenía pensamientos en Nochebuena que normalmente es cuando me voy con mi familia lo que pasa que con la historia esta del COVID tengo a la chiquilla confinada por sí del cole está confinada entonces no podemos mañana sale del confinamiento entonces sí que nos iremos a Denia a pasar a subir el mongó el primer día del año ¿el mongó qué es? ¿un monte o qué? el mongó es un bueno la gente de Valencia lo conocerá es un pico de Valencia súper bonito que desde arriba se divisa toda la playa de Denia y está muy chulo de hacer senderismo por lo que he visto eres una multideportista no haces muchas cosas ¿no? ay es que no me da la vida para todo lo que quiero hacer no me da la vida pero sí me gusta me gusta invertir el tiempo ¿qué haces? ¿qué haces de deporte? pues ahora mismo ahora mismo ahora mismo pues criar pero sí que suelo a ver me gusta salir a correr me gusta hacer bici la bici me gusta me gusta salir mucho a la montaña pero con regularidad un día por semana por lo menos sales a dar una vuelta o no ni eso sí no sí a ver a la montaña sí que solemos salir todos los fines de semana pues la moto es la que ya no salgo por el tema de que a ver como no me pongo un sidecar ya mal lo sabes mal lo tengo lo único que no hago es nadar que nado súper mal pero el resto pues sí sí me gusta me gusta hacer deporte en general la bici me gusta siempre pues a lo mejor si no salimos a andar salimos con la bici eso sí que intento ocupar mi vida pues yo debería darte las gracias por el tiempo dedicado pero antes que eso te la voy a dar por tu forma de ser y yo te agradecería por la parte que me toca que es poca que no cambies que no cambies tía porque es que no hay gente así o sea luego tendrás otro otra parte ocultada como la tenemos todo pero la parte tuya es tan entrañable que te va a ir muy bien en la vida siendo así de verdad pues creo que sí que hay mucha gente así seguro seguro que la hay claro que sí yo confío mucho en la gente y soy mucho como digo yo de cultura de bar cultura de bar es ahora que estamos con el con el móvil con con las redes sociales y demás yo como un rato con amigos en un bar con un vino con una con una fanta yo que sé con lo que sea y charlar un rato con la gente creo que es lo lo más enriquecedor de 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 toda la vida al final lo que quedamos en la vida somos las personas eh muchas horas en el bar de su abuela es que la gente claro mira Pablo que es de Salamanca muchas horas en el bar de su abuela joder que es que el mundo es un pañuelo al final fíjate la gente dice coño si se llama conozco yo de allí de ¿cómo se llama tu pueblo en Zamora? eh Castronuevo de los Arcos está entre quien conozca la zona está entre Zamora y Villalpán pues eh por cierto ¿tienes felpudo? no, no me contestaste nunca que si tenías felpudo ¿eh? no te dije que tengo que tengo varios y es verdad en alguno pone en alguno pone bienvenida o bienvenido no eso te lo has inventado no como que no me jodas en todos los felpudos del mundo pues casi todos ponen bienvenido vete a un chino mañana por favor cómprate uno y lo pone y me vas a hacer una foto en los del Ikea no pone bienvenido pues es que los del Ikea son muy finas es que a mí me da que te has hecho muy fina tú eres de la nueva generación de la república de Ikea o sea, has renunciado a la parte del pueblo que tienes pero bueno tú verás no, 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 nada insisto no, 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 nada yo sigo yo solo evoluciono que insisto que me ha encantado conocerte que me ha encantado esta charla que sé que estabas ahí un poquillo asustada digo pues es charlar de lo que hemos hablado tampoco ha sido no te lo has hecho pasar mal hoy ni nada ¿no? no, no me he escucha me he bebido un vino antes de toro hombre si no a ver como tú te quieres que voy a capear yo esto millones de gracias que me encanta saber que te tenemos ahí metida en la familia y que cuando tengas un ratillo nos va a escuchar por la mañana y que estos tweets pues te van a entretener como nos ha entretenido a nosotros el que te estamos haciendo esta tarde mil gracias mucho beso a tu niño a tu marido y disfruta mucho guapa a vosotros un abrazo y gracias por tanto cariño recibido guapa hasta luego adiós adiós eh que maja joder que tía más simpática espera que veo aquí que esto es muy aquí tengo un lío que todavía hay cosas que no domino ahora ahí ahora eh había guardado un par de cosas que tenía el otro día se me chafó os explicaría que me pasó pero ah porque lo voy a contar ve a quién coño no importa hice si todavía no lo he solucionado es que quería hacer un especial de dos horas y pico que me salían después de seleccionar de esas cosas que os gustan de gente del músico de la calle eh tocando grandes canciones de grandes bandas o artistas y como tengo mucho seleccioné esto es imprescindible y me salían dos horas y veinte minutos entonces lo puse pero claro cuando digo coño no voy a estar dos horas y veinte minutos sí yo puedo estar aquí pero no cada vídeo pim pam pim pam digo voy a hacer un rail una torta de todos y yo me voy metiendo por medio bueno pues cuando me la hice que no creas que es fácil y pierdes cuatro horas para hacer la mierda esa cuando me da por probarlo menos mal según iban avanzando los minutos al minuto diez al veinte al treinta al cuarenta al cincuenta iba desincronizándose la voz de la imagen al principio muy bien pero al final iba con treinta segundos el sonido no me acuerdo si de atrás o delante de la imagen y entonces intentando arreglarlo intentando arreglarlo me dieron las siete no lo arreglé digo fuera ya está me escaqué que tenía aquí una cosa que quería poneros a ver si os gusta verán verán no lo arreglarlo 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 de la imagen en el marzo intercambio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bonito, eh! ¡Cómo os gusta, eh! ¡Cómo os gusta! ¡Qué bonito, tío! 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 Hace como un año y pico, eh... Hace como un año y pico vi una encuesta que habían hecho de Estados Unidos de Metallica, que el núcleo más potente de fans que tenía en Estados Unidos eran tíos superiores de 40 años. Pero, además, altísimos ejecutivos, gente con formación universitaria... O sea, tenían una selección de oyentes y de escuchantes alucinante, eh... Vamos a ver, no hemos cambiado el WhatsApp de la radio. Nos ha cambiado el WhatsApp a nosotros. El WhatsApp está cambiando su aplicación, el concepto de aplicación, y a nosotros, por lo menos en la radio, nos ha vuelto locos. Teníamos un WhatsApp para todos, en el que sincronizamos cada uno de nuestros ordenadores con ese WhatsApp. Eso ha cambiado y nos vuelve locos, pero locos de atar. Con lo cual, a propuesta de Javi Serrano, que parece inteligente, cada uno tendremos el nuestro. Pues si no, de verdad, ¡no se puede! Yo me quedo con el 655-080808. El Javi, que ahora no recuerdo de memoria, ha cambiado, pero ya cambió el lunes. Y Mara creo que va a seguir con el mío, con el 655-080808. ¡Mira qué bueno! ¡Mira qué bueno! Qué bonito, ¿eh? Qué bonito el de Metallica también. Hay muchos de estos, insisto, que hay un montón de ellos, a cual más, más bonitos y más... Hombre, dependiendo de los gustos musicales de cada uno. Este, por ejemplo, este me encanta, me parece genial. Un abrazo a todos, mañana os espero a las 6 en la radio, a las 6 mañana, viernes será último día de año, que tengáis buena noche, ¡hasta mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!